Edmundo y Alberto, gracias por su interesante charla. Es momento de pasar a nuestro primer caso de éxito, para lo cual le cedo la palabra a María Claudia Zafra, directora de Procesos de Banco de Bogotá, Grupo Aval. Te escuchamos, María Claudia. Buenos días, mi nombre es María Claudia Zafra, soy la directora de Procesos del Banco de Bogotá, y hoy vengo a contarles cuál ha sido nuestra experiencia en Robotics en compañía de Automation Anywhere. Primero, como contexto, quisiera contarles pues un poco quién es el Banco de Bogotá. Nosotros somos la entidad bancaria de mayor trayectoria en Colombia. Hacemos parte del Grupo Aval, un grupo muy importante al interior de nuestro país que tiene 23 millones de clientes, más de 40 mil colaboradores y presencia en 11 países. Lo particular que quisiera enfatizar en esta presentación es nuestra transformación digital. El banco, a pesar de ser un banco de 150 años, viene trabajando en toda una transformación digital. Hemos recibido diferentes reconocimientos en los últimos años por dicha transformación, y para que tengan un dato, hoy 7 de cada 10 productos que se venden en el banco son digitales. Asimismo, nuestros clientes usan nuestros canales digitales. El último mes, por ejemplo, 1.5 millones de clientes usaron los canales de banca móvil y banca virtual. Y cómo seguir avanzando en la digitalización, en los productos digitales, pero no acompañar toda esta transformación con procesos digitales. Y de allí que desde procesos tenemos una alta responsabilidad en acompañar toda la venta digital con la operación y con lo que viven los clientes en el día a día con esos productos digitales. Nosotros venimos implementando asistentes virtuales. Hoy tenemos 94 asistentes y hemos liberado más de 206 mil horas al interior del banco. Les voy a contar un poquito toda esa trayectoria porque estas cifras no son cuestión de un mes, de tres meses, sino que en realidad el banco viene trabajando los últimos dos años de forma muy intensa en nuestro programa de automatización. En el 2018, el banco tomó la decisión de entrar en un programa como este. Allí definimos cuál iba a ser la estrategia que íbamos a seguir. En términos de tecnología, cuál iba a ser la infraestructura, cuáles iban a ser los acuerdos con las áreas de tecnología, de los diferentes procesos, y cuál iba a ser el modelo del programa con las otras áreas. A partir del 2019, conformamos el equipo. Un equipo hoy interdisciplinario que de principio a fin saca adelante un asistente virtual. lanzamos nuestro programa de Robotics buscando siempre ideas y oportunidades de automatización con nuestros mismos usuarios. Las ideas de Robotics no se generan exclusivamente en el equipo de Robotics o en el equipo de procesos, sino que hemos vendido el programa en toda la organización para que ellos nos sugieran buenas ideas y nos cuenten lo que hacen en el día a día que resulta, pues, muy manual. En el 2019 logramos poner en producción 19 bots y ya en el 2020 creamos a mi juicio algo muy ganador y es incorporar el programa de automatización como la principal palanca de mejora y transformación de procesos. Nosotros nos unimos a un centro de excelencia de procesos, hacemos parte de dicho centro de excelencia, y a partir de allí se identifican muchas oportunidades que el equipo de automatización saca adelante. Seguimos escuchando a las áreas oyendo igual nuevas iniciativas. En el 2020 sacamos adelante 49 asistentes que están hoy en producción, incursionamos en la tecnología RDA. Para este 2021 seguimos encontrando oportunidades, tenemos a la fecha 16 asistentes que ya están puestos en producción y estamos ya por lanzar nuestra segunda feria de robótics. Tal vez una de mis principales recomendaciones es siempre incorporar al resto de la organización en este programa. Porque nosotros, a pesar de estar en procesos, no conocemos el detalle de las áreas que hacen nuestros colegas de las áreas operativas, de las áreas financieras, de las áreas comerciales, de tecnología, sino que quién mejor que el que lo hace en el día a día. Estas ferias nos ayudan mucho a encontrar dichas oportunidades y este 30 de junio escogeremos las 10 mejores oportunidades de automatización que se convertirán nuevamente en nuestro trabajo para el tercer Q. Adicional, el programa pues cada vez va siendo más robusto, tenemos más bots en producción y lo que empieza a ser natural con el crecimiento del programa es el mantenimiento del mismo, ¿no? Ya tenemos, como les contaba, más de 90 bots operando en el banco que al final hay que controlar, que hay que garantizar que todos están a punto, que tienen los niveles esperados de productividad, que están respondiendo como es, por lo que el equipo se viene reforzando también en ese mantenimiento y sostenibilidad de los bots. Nosotros en el programa de Robotics tenemos como ya establecidos algunos pasos que seguimos con cada uno de los bots que hacemos. Aquí no necesariamente todas las ideas están priorizadas, todas las ideas lo que sí es que son evaluadas. ¿Qué es lo primero que nosotros hacemos? Identificar iniciativas, como les comentaba, con las ferias, con las reuniones con áreas, en el mismo centro de experiencia de procesos y allí generamos iniciativas. Cada una de ellas nosotros en el equipo de Robotics la evaluamos. Después lo que construimos con las áreas es el caso de negocio y la viabilidad de la misma. hay ideas que a pesar de sonar muy buenas no son viables con la tecnología que hoy tenemos o sencillamente no le generan al banco una rentabilidad para cubrir los costos fijos que tiene un asistente virtual. Entonces viene el segundo paso y es identificar dicha viabilidad técnica y financiera. Lo tercero que nosotros hacemos con las diferentes áreas es confirmar los beneficios. Una vez la iniciativa fue priorizada la ponemos en producción con el equipo de Robotics pero siempre establecimos un compromiso previo con el área que obtendría el banco a cambio después de tener dicho bot en producción. Obtendría mayores ingresos obtendría una eficiencia porque la persona que lo hacía pues ya no lo va a seguir haciendo obtendría una liberación de horas y ahí es cuando interviene pues el equipo de gestión de cambio y de talento humano para confirmar con nosotros los beneficios. Implementamos la solución capturamos los beneficios y hacemos seguimiento y monitoreo a dichos resultados. Estos son los principales pasos que hemos seguido con los 90 bots y con todos los que vengan hacia adelante. Al final nuestro propósito es acompañar la transformación de procesos usar herramientas tecnológicas para dicho acompañamiento mejorar porque mejorar la experiencia para nuestros clientes porque cada una de estas cosas al final tienen un impacto en cliente transformar nuestra fuerza laboral que hay muchas personas que en su historia en el banco han venido haciendo actividades absolutamente repetitivas y que mejor que ponerlos y retarlos con unas actividades que requieran más de su conocimiento de su experiencia que trasladar campos de un lado a otro como es usual en lo que nosotros automatizamos y sobre todo algo que nosotros tenemos como principio en el programa de automatización es generarle valor al banco ustedes van a ver que en cada uno de los bots que nosotros hacemos algo que pensamos siempre es como primero mejoro el proceso antes de automatizarlo nosotros por principio no automatizamos errores o procesos que por sí son pesados o no hacen sentido nosotros no automatizamos algo que podría ser un desarrollo simple en una aplicación siempre nos preocupamos por encontrar cuál es la mejor solución es el robot o es un desarrollo que deberíamos hacer en la vicepresidencia de tecnología o es sencillamente una limpieza de proceso o es la suma de las tres entonces esa es como la combinación que hace nuestro equipo que primero indaga cada uno de los procesos para llegar a escoger la iniciativa que va a trabajar en la exploración de las iniciativas en la primera parte de identificación pues lo que hacemos al final es ver si esto resulta por robotics por una tercerización si podemos hacer una in house y como les digo siempre evaluamos las distintas alternativas y muchas de ellas pues están cubiertas con un bot cuando encontramos que definitivamente la mejor solución es el bot entonces entramos en la viabilidad técnica y financiera si ustedes miran aquí quise incluir un flujo muy sencillo y es si después de analizar un proceso no tiene viabilidad técnica es decir lo que nosotros podemos hacer en robotics no resuelve el problema que quiere resolver el área pues sencillamente al área le decimos esto no no va vía robotics y ellos pues gestionan la solución seguramente por otro lado o encontramos que si es viable porque además de tener beneficios para el programa y generarle valor en la medida que cubre los costos fijos del programa pues entramos a priorizar la iniciativa los bots pueden generar ingresos o los bots pueden generar eficiencia y eso determina un poco los dos los dos caminos que aquí les muestro pero al final es decirles que siempre la priorización que hacemos en el banco ha tenido una evaluación previa de beneficios que le entrega al banco y de retorno que le genera al banco quise aquí traerles un ejemplo y es que nosotros tenemos un producto que mis colegas del sistema financiero seguramente conocen igual y es un producto asociado a los créditos de Bancoldex digamos esos son recursos que que otorga el gobierno a través de Bancoldex nosotros para obtener un crédito de Bancoldex para alguno de nuestros clientes teníamos un proceso que tardaba más o menos seis días para hacer el proceso digamos corto pues esto intervenía el área comercial operativa después el área comercial y terminaban el área operativa pero quisiera centrarme en el segundo paso del área operativa donde para hacer la reserva de dicho cupo el banco el área operativa debía ingresar a una plataforma de Bancoldex a reservar a reservar el monto diligenciando unos campos porque así lo ha establecido Bancoldex esto pues al final que tenía una limitación en términos de capacidad diaria dado que una persona del área operativa entraba operación por operación lo que nosotros hicimos además de limpiar algunas partes del proceso al inicio en términos comerciales además de eliminar algunos campos y documentos que no eran necesarios fue implementar un bot para ese segundo capítulo del área operativa ¿qué es lo que hace nuestro bot? nuestro bot ingresa automáticamente en la plataforma de Bancoldex ingresa todos los campos de nuestro cliente reserva al cupo y lo que esto ha permitido es que el tiempo de erradicación de cada operación realmente se ha visto pues muy muy mejorado y la capacidad de solicitud diaria de nuevos cupos ante Bancoldex también en este corto video lo que les voy a mostrar es cómo funciona el bot y cómo eso que hacíamos con personas en nuestra área operativa hoy lo hace el bot la erradicación de las solicitudes la capacidad de erradicar solicitudes ha crecido en un 500% y el tiempo de mejora un 84% este es el video ¿qué es lo que hace? de las solicitudes que se ha ocurrido en un 50% de las solicitudes en un 50% de las solicitudes y el bot Gracias. En términos de resultados, nosotros hoy tenemos 94 bots configurados. Hemos intervenido 68 procesos, hemos impactado 95 áreas y 206 mil horas liberadas. Quise incluir algunos ejemplos que de pronto para mis colegas pueden ser útiles en la medida que son aquellos bots que han generado los mayores beneficios para el banco. Por ejemplo, en liberación de horas, nosotros recibíamos solicitudes de los clientes para diferir plazos de sus tarjetas de crédito. Y esto lo hacíamos a través de una llamada y a través de una radicación ante el área que aplicaba. Lo que ha cambiado es que el cliente sigue haciendo la llamada, pero en línea le estamos aplicando el cambio. Y en términos de ingresos, un bot exitoso ha sido uno que configuramos para cambiar el plazo de los créditos o para reportar impuestos ante los entes regulatorios. En términos de experiencia, hay algunos bots que lo que permiten es mejorar la experiencia del cliente, pero no necesariamente alguien lo hacía. Esos bots se ven reflejados en tiempo cliente, en satisfacción cliente, son difíciles de medir en términos de ingresos y de calcularle un P&G, por lo que los vamos graduando con los otros, pero importantes a la hora de mejorar los tiempos de cara a cliente. Tal vez no quisiera cerrar sin contarles cuáles son los principales retos que tenemos en el equipo de automatización. Primero, implementar nuevas tecnologías. Yo creo que todos somos conscientes que si bien es cierto RPA y RDA nos pueden ayudar en varios procesos. En muchos otros nos quedamos cortos porque la tecnología no nos da para reemplazar exactamente lo que hace la persona hoy en su labor. Lo segundo, seguir escalando el programa. Nosotros hoy tenemos un programa muy concentrado en algunas áreas, en las áreas más obvias, por así decirlo, de operaciones, inclusive comerciales. Pero todavía nos quedan muchas áreas por seguir profundizando e implementando. Lo tercero que a mi juicio es lo más relevante y creo que para todos los colegas lo más difícil, seguir identificando optimizaciones de más alto impacto. Que en cada uno de los bots no se obtengan dos o tres posiciones, sino que casi que con un bot uno pudiera empezar a cubrir unas áreas en mayor porcentaje y no solo como en tareas puntuales. Y cuarto, muy asociado a esas optimizaciones de más alto impacto, pues identificar iniciativas que también le generen cada vez mayor valor. Este camino de automatización ha sido realmente importante para el banco. Nos ha mostrado cómo hacer las cosas distinto. Nos ha permitido transformar procesos de verdad de principio a fin. Porque como les contaba en el rediseño del proceso, esta es una de nuestras palancas más relevantes. Este programa es un camino en el que el banco les sigue apostando. Atado a lo que les contaba al principio de digitalización y de cómo queremos que cada vez las cosas sean más simples para los clientes. Por lo que es un programa en el que seguiremos trabajando para expandir y para que cada vez coja más fuerza al interior. Muchísimas gracias por su tiempo y quedo atenta al espacio de preguntas que seguramente será más adelante.